Alfa Asistencia Técnica ¿Tienes garantías para todos los reparos que están haciendo? Si, ampliamos incluso la garantía ahora, estamos dando garantías más extendidas. ¿El tiempo que ustedes pueden llevar en entregar de vuelta el smartphone al cliente? Bueno, nosotros tenemos varias clases de trabajo ahora, o sea que ofrecemos varios tipos de trabajo. Por ejemplo, si vos trae un teléfono para cambio de pieza, generalmente se me quebró un display, o la batería ya no me aguanta, o ya sea un cambio touch de un teléfono. Ahora, tarda en media de una hora, dos horas, dependiendo del problema a veces de batería, nosotros hacemos frente mismo al cliente el cambio de batería. Y las baterías que nosotros ofrecemos son originales, por ejemplo, y damos tres meses de garantía. Ahora un trabajo de placa, que es generalmente o un teléfono que se mojó, o un teléfono que caliente y no liga, dependiendo cada caso de un problema. Tarda de una semana, de 15 días o a 30 días. Un mensaje que usted podría dejar para los clientes, para los futuros clientes y los que ya son clientes de Alfa Asistencia Técnica. Que Alfa es un lugar bueno, con personas buenas, y no somos perfectos, pero hacemos lo posible siempre para mejorar, Richard. Y yo creo que eso es importante, esa es la esencia de cualquier lugar. Ok, Richard, mucho gusto y un saludo a toda la gente de Canal News, y les espero a todos muy pronto por Alfa. Muchas gracias, Richard.